Consulto al asambleísta ponente, asambleísta Salgado, si estamos listos para votar el texto de la resolución. Sí, señora Presidenta, con fines de información, el informe de la Contraloría que fue resolución de la Comisión se refiere al Plan Nacional de Erradicación que fue aprobado en el año 2011 y que tiene el interés precisamente de advertir que las políticas públicas y tanto y cuanto plan se realicen tienen que tener seguimiento, tienen que tener evaluación, porque esos planes también tienen costos. Por lo tanto, quisiera entender que se trata de la intervención legal de la Contraloría pero que tiene que fijarse ese objetivo y que tiene que servir de referencia para que cualquier plan en temas de política pública y en especial en lo que se refiere a erradicación de la violencia tiene que tener el seguimiento, el cumplimiento de las metas, la evaluación, porque de lo contrario simplemente vamos a estar o contratando o lanzando programas, lanzando campañas sin medir el objetivo y el desafío que es precisamente erradicar la violencia. En ese sentido yo he propuesto esta resolución recogido en el número 2 en donde el asambleísta Zamañego habló también de la necesidad no solamente del seguimiento sino también de la fiscalización. Por lo tanto, de manera muy concreta, incluir seguimiento y fiscalización. Y en el artículo 3, en lugar de crear el Sistema Nacional Descentralizado de Protección, fortalecer, porque a partir de lo que significó la aprobación del COIP, este sistema está totalmente debilitado. Y en cuanto a la reparación integral de víctimas, en el mismo artículo se propone normar la garantía de reparación de víctimas. Eso de manera concreta, señora Presidenta, me permito lanzar a moción si es que hay alguien que me apoye y poder dar paso a esta votación. Sin antes decir que en la asamblea hay una propuesta que nos hicieron de una campaña y que hablaban de así gana el Ecuador sin violencia. Quisiera proponer también, señora Presidenta, en todo caso, que nosotros también nos sumemos a esa campaña y a extra la resolución y con el lema, sin violencia política, así gana la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, señora Presidenta.